Último segmento de los carnavales de Bellavista que no tenemos duda lo están disfrutando y mucho. Siempre con un especial agradecimiento a Ñandé Cable de Bellavista ponemos a consideración de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes el desfile de la comparsa Zapucay que se luce en la edición 2019 con el tema Al vuelo de Zapucay. Una puesta en escena en la que deslumbren increíbles variedades de aves como los magníficos colibríes típicos del río Amazonas y sus influencias, además de coloridos papagayos, habitantes de regiones tropicales y los mitológicos y bellísimos quetzales. Y seguimos bailando esta noche y todo de esas ocasiones se me quiza más o menos. ¡Gracias! 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 En este vuelo de Zapucay están las aves y pájaros de buenos augurios, esbeltas y estilizadas garzas, inteligentes y capacidades. Capaces de adecuarse a los cambios ambientales que les rodean. La presencia de la paloma de la paz de origen milenario y con un profundo significado religioso se incluyen en este bloque. Las aves exóticas, coloridas y valiosas se suman a este vuelo de Zapucay de Bellavista con la personificación de los tucanes. ¡Gracias! El ala joven de la comparsa representa los cánticos en libertad y hace referencia a las aves liras, cuyas colas se despliegan durante las paradas nupciales. Sobre el final están presentes las aves de malagurio o pájaros de malagüero, las típicas especies que se asocian con las malas noticias. Esto es Zapucay de Bellavista para que la disfrute desde la comodidad de su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!